Cuando me llegue la muerte escribí en mi traje de palo que este Johnny no fue malo, solo tuvo mala suerte Johnny profeta, Johnny es el que mata, aunque nunca hace deporte Johnny siempre lleva chandal, Johnny tiene sueño, Johnny tiene hambre Johnny pierde el equilibrio porque vive en un alambre Johnny viaja siempre al espacio exterior, la nave de Johnny no tiene motor no usa queroseno, no usa gasolina porque su combustible es otra golosina Johnny volador, Johnny volador, Johnny volador, Johnny volador, Johnny volador, Johnny volador Johnny equilibrista, se duerme despierto, la vida es más vida cuando parece muerto Johnny anda encogido, Johnny habla muy ronco, Johnny tiene un objetivo Johnny siempre tiembla un poco, que no, que no es un gato ya ha gastado sus siete vidas, ya ha gastado la de su madre, sus hermanas y sus primas Johnny vive corto, Johnny vive breve Johnny decidió muy joven que iba a ser un superhéroe Johnny volador, Johnny volador, Johnny volador, Johnny volador Johnny 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 ¿Qué quieres nena? Johnny Ya estoy llegando a ti Johnny ¿Cómo llegan los barcos a los puertos? Johnny Johnny Mejor papel, el papel de plata Y si no hay otra cosa yo me fumo el matarratas Que no hay matarratas Sniffo, insecticida Yo quiero una ración de tranquima Cina, receta, farmacia Pa' dentro, reinole Todo va más despacio, somos todos caracoles A ver si pillo punta, hélice y motor Me nacen dos alitas Y... 4, 3, 2, 1 Now Johnny 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 Yolivolador, 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 Yolivolador El jón de la mano que viene la vieja como os suelo decir yo siempre, ¿sabes? Venga, anda, tira pa' la casa Oye, por cierto, ¿no tendrás un poco de sopa que luego yo te lo devuelvo? Me saca a vos y me la ha quitado mi madre Me la ha quitado tu madre, ya me estás conquistando con tus palabras Venga, anda, no cuentes Ya no te digo nada